Amigos de Oceano TV, nuevamente estamos en Hilton Head Island con nuestro amigo que siempre ha venido a convocar acá estas reuniones mandadas por María Corina alrededor del mundo. ¿Cómo te sientes hoy en esta nueva reunión convocada? Bueno, mira, como siempre lo primero agradecerles a ustedes porque es la ventana que tenemos nosotros acá en este lado del mundo y obviamente nos llena de satisfacción. Como lo comentaba en la ocasión anterior, no quiero que ellos me vean como líder, simplemente alguien tiene que tomar la iniciativa y bueno, en estas oportunidades me ha tocado a mí y gracias a Dios pues hemos contado con una muy buena aceptación por parte de la gente. Tenemos un muy buen poder de convocatoria y aquí estamos, aquí estamos nuevamente siguiendo los lineamientos que desde Venezuela se están indicando para que a nivel del mundo los venezolanos que estamos regados en él nos expresemos. Y qué mejor manera que esta, una manifestación completamente pacífica, entonamos las gloriosas notas de nuestro himno, al fondo siguen sonando nuestras notas del himno nacional. Y esto es lo que nos llena de motivación y de fuerza día a día para seguir demostrándole al mundo de que nuestro presidente es Edmundo González. ¿Qué importancia tiene para ti hacer este tipo de convocatorias, hacer este tipo de reuniones acá en la comunidad venezolana que vive en la isla? Mira, más que la importancia para mí en lo personal, que de hecho no tiene ninguna, sino es la importancia del sentir, de ser el vocero de esa cantidad de venezolanos que vivimos en esta zona, de poder llamarlos y que ellos sepan de que hay alguien, que hay un grupo, hay una organización que se está preocupando y que sigue igualito día a día los lineamientos que te digo, desde Caracas, llegan desde Venezuela, desde todas partes y que no es otro que hacerle ver la realidad al mundo entero. Ya se han pronunciado varios organismos internacionales que de hecho, les digo, no nos podemos ofrecer a ellos, porque la fuerza y de la presión para que esta gente entregue y se vaya es el pueblo organizado. ¿Crees que esa convocatoria o esta idea de Nicolás Maduro de repetir las elecciones sea una opción a nivel internacional para poder medir nuevamente la popularidad? Mira, es que ni siquiera es una opción, porque eso no está establecido en ninguno, en el ordenamiento jurídico. En nuestra constitución no se establece de que en caso tal de que existiese duda de algún ganador, se pudiese repetir una elección. ¿Qué sucede? Nosotros los venezolanos aceptamos que se hicieran las elecciones con las condiciones que ellos pusieron. Ellos pusieron el rector del CNE, ellos pusieron el día, hora, fecha, mudaron centros de votación, cambiaron electores de un centro para otro y aún así seguimos el juego. ¿Qué pasó? Se les trancó porque no tenían en cuenta la jugada que ya María Corina Machado desde hace muchos años, eso no fue desde ahorita, es un trabajo que ya viene realizando desde hace muchos años, les tenía preparado por ahorita. Entonces, ahora están contra la espada y la pared. ¿Que se deban repetir las elecciones? No se deben repetir las elecciones porque ya hay un ganador. Y eso ante el mundo es completamente inviable y ante nosotros los venezolanos es peor, porque no está establecido en el ordenamiento jurídico nuestro, no existe. Y en este momento me acompaña Tamara Durán, quien es representante de la Ley de Ajuste de Venezolanos por Carolina del Sur. Hola Tamara, bienvenida nuevamente a Océano TV. ¿Cómo te sientes hoy? Hola Sani, agradecida que estén aquí apoyándonos y viendo nuestra protesta en contra de los resultados que quieren negar en el gobierno de Venezuela. Sabemos absolutamente que nuestra ganadora indiscutiblemente fue María Corina Machado y no estamos de acuerdo con otra elección y necesitamos y exigimos que respeten la soberanía, que respeten la decisión del pueblo. Nuestro presidente es Edmundo González Urrutia, presidente electo por los venezolanos. Para ti que eres ahora representante, que llevas la voz de los venezolanos ante el Congreso acá en Estados Unidos, ¿qué importancia tiene para ti este tipo de convocatorias de que los venezolanos en esta área que tú representas se reúnan? No solamente en esta área, a nivel mundial, porque esto es una convocatoria a nivel mundial y realmente lo que estamos es demostrando que el gobierno de Venezuela que nos cayó nuestra voz no nos permitió votar. Estamos demostrando que nosotros apoyamos 100% a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia y exigimos que nos respeten, nos respeten como venezolanos, nos respeten como ciudadanos, nos respeten viviendo dentro y fuera del país. Y si quieren callar las voces de los que están dentro del país, pues los que estamos afuera estamos aquí para hablar por ellos. Ahora nos acompaña Milagros Pérez, abogada de la República Bolivariana de Venezuela, ex funcionaria pública. Cuéntanos Milagros, ¿qué ejercías en Venezuela y qué emoción te embarga hoy estar aquí reunidos con todos estos venezolanos en Estados Unidos? Primero que nada quiero darle las gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. Viva este país, que nos ha dado protección a todas las personas que estamos aquí. Me embarga la emoción, me embarga el dolor, me embarga muchos sentimientos que no puedo describir en este momento. Sí, con muchos sacrificios me gradué de abogado en el año 99 y fui consultor jurídico de la Policía Municipal de Maturín por muchísimos años. Profesión que ejercí con mucha gallardía, con mucho respeto y siempre apegada a la ley. Y por eso estoy aquí, porque sigo apegada a la ley y al respeto, a la dignidad y a la libertad. El mensaje es directamente para Maduro y para el único responsable en Venezuela ahorita que es Padrino López. Soy venezolano, nacido en Venezuela, primera vez en mi vida que salgo tan lejos y tan tanto tiempo. Y esto es para que él entienda que lo que está haciendo, Padrino López, está mal hecho. Porque según la constitución de Venezuela, no puede haber ningún ejército de ningún país no permitido en Venezuela reprimiendo sobre todo a los venezolanos. En primer lugar, y en segundo lugar, quisiera que los familiares de Padrino López, de Yodado Cabello, del fiscal, del fiscal maravilloso, del fiscal maravilla, vamos a decirlo, que tenemos ahí, que a los familiares que están afuera, escondidos, como yo, vamos a decirlo, vamos a darle la razón, que le tocaran el vaso o le tocaran la campanita cada vez que lo vean en un restaurante, o lo vean en la calle y le suena en una cacerola, que a este gobierno le tiene miedo a la cacerola. Y a Maduro, aquí está mi teléfono, para que me lo quite aquí, aquí en este sitio. Gracias. Bueno, me siento muy triste y a la vez muy enojada, porque es que nosotros los jóvenes merecemos un mejor país, un mejor futuro. Y un mejor futuro no se puede tener en un país dictador. ¿Quieres volver a Venezuela? ¿Sueñas con volver a Venezuela un día? Claro que sí. Siempre le digo a mi mamá que quiero volver a ver a mis abuelos, que quiero volver a ver a mis tíos, a mis tías. Quiero volver a ver a toda mi familia, porque yo estoy aquí sola. Tengo a mi mamá y a mi papá. Y ellos no quieren venir porque es que ellos aman a su país y no es justo que ellos tengan que irse por culpa de un dictador. Tengo cinco años viviendo aquí en los Estados Unidos, con todos los días de la vida el sueño de volver a mi querida Venezuela. Venezuela, porque es mi país, es mi patria, es mi vida, es mi corazón, es mi querencia, es mi nido. Y soy venezolano con el corazón inmenso, como todos estos venezolanos que están aquí, que amamos nuestro país. Y añoramos y queremos quitarnos esa dictadura asesina, traidora, destructora, esclavizante, una ruindad que quiere destruir nuestro país y convertirlo en parcelas. Recuerden que Nicolás Maduro no se puede juzgar por traición a la patria, porque Nicolás no es venezolano. Venezolano es el traidor del padrino López, el traidor de toda esa porquería que están allá en Venezuela, que no merecen la pena ni nombrarlos. Nosotros somos gente de corazón grande, nobles, trabajadores. Hacemos y damos lo mejor de nosotros mismos. Y nuestro gran sueño, ya todos han dado unas opiniones hermosas, muy de acuerdo con las opiniones que han dado aquí. Mi opinión es posible que sea un poquito diferente. Guardo todos los días de mi vida la esperanza de volver a mi Venezuela querida. Gracias a ustedes por esta oportunidad tan bella que nos dieron. Muchas gracias Rosani, muchas gracias al equipo de Océano TV, sobre todo por darle voz a las personas que estamos acá en Hilton Head, a este grupo de venezolanos. Y respondiendo a tu pregunta Rosani, con sentimientos encontrados. Muy emocionada por todo lo que se está viviendo ahorita a nivel mundial. Toda esa vibra venezolana con tanta fe y esperanza de hacer un cambio, ya salir de esta tiranía que tiene tantos años ya en Venezuela. Y a la vez pues, con mucha fe, con mucha fe de que esto va a cambiar y de que el régimen definitivamente va a soltar a mi país, que está secuestrado, que tiene años secuestrados. Y pues sí, me invade la emoción en este momento. ¿Quieres volver a Venezuela en algún momento? Me gustaría volver a mi país, me gustaría sobre todo que mi hija conociera la tierra donde yo nací, conociera las playas donde yo estuve allá, conociera esa gente bonita que está allá. Me gustaría llevarla en algún momento, cuando sea seguro para ella, por supuesto, pues porque nosotros salimos de Venezuela huyendo del régimen. Mi familia y yo fuimos perseguidos y bueno, aquí estamos. Además, muy agradecida, por supuesto, con Estados Unidos por habernos abrido las puertas y habernos brindado la seguridad que tenemos ahora. Ok, pero sí, sí, me encantaría en algún momento llevar a mi hija a conocer el país donde yo nací. Yo estoy aquí haciéndote la entrevista y estoy escuchando algo muy bonito que ella está cantando. Yo quiero que podamos escuchar un poquito a Aitana con la canción. ¿Puedes cantar la canción? Vamos a cantar, hija. El himno es Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Bueno, yo en Venezuela ejercí. Tranquila. Muchos cargos. Fui categorizada como opositora. Me tuvieron en varios cargos. Tuve en sede en la Secretaría de Desarrollo Social. De allí me pasaron al Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Después a la Casa de la Mujer. Y así me estuvieron rotando porque siempre me identificaban como opositora del gobierno. Para ti, que tuviste que salir del país y que estás acá, que trajiste a tu familia, a tus hijas, a tener que desarrollar una vida acá. ¿Cómo es para ti o para ti qué tan importante es este tipo de concentraciones? Muy importante. Yo salí de mi país a vacacionar y no pude regresar porque cuando quise regresar tuve muchas amenazas. Me amenazaron mucho y temí por la vida de mis hijas y tuve que quedarme aquí. Solo traje en mi maleta dulce venezolano. Y ahorita llevo una carga muy emocional con mis hijas, con todo lo que he vivido. Y como todos los venezolanos, luchando por un mejor futuro para mis hijas. Amigos de Océano TV, yo soy Rosani Rodríguez. Y esto fue todo por hoy en Hilton Head Island, en la reunión de venezolanos convocada por María Corina Machado a nivel mundial. ¡Libertad, libertad, 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 libertad!